La recesión en Estados Unidos, ¿qué tan cerca está de llegar? Analistas avizoran que a finales de este año podríamos ver una recesión en Estados Unidos por el actual clima de incertidumbre global que se vive creado por los conflictos geopolíticos como la guerra de Rusia en Ucrania y los cuellos de botella en cadenas de producción que se han venido arrastrando por meses. Pero quizá te sigas preguntando, ¿y a todo esto qué es una recesión? Los episodios de recesión ocurren cuando una economía detiene su crecimiento y comienza a meter reversa, es decir, comienza a contraerse. Esto ocurrió en todo el mundo con la llegada de la pandemia de COVID-19 que obligó al mundo a parar cientos de actividades económicas. Ya han pasado más de dos años desde los primeros contagios y las naciones, con escasas excepciones, han retomado su vida bajo una nueva normalidad con el COVID-19. Sin embargo, expertos advierten que Estados Unidos podría caer en recesión por una combinación de desaceleración económica y altas tasas de interés para combatir la inflación. Los ciudadanos tienen que pagar más intereses en sus créditos al consumo, los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito. Entonces, también tienen menos disponibilidad para gastar, precisó Ernesto O'Farrill, presidente de Grupo Bursa Métrica, en entrevista para el financiero. El estratega comentó que normalmente en episodios como estos, el consumo es el más afectado. A medida que caen los mercados accionarios, la gente tiene menos dinero para consumir. ¿Qué tan cerca está esta terrible recesión? O'Farrill destacó que el mercado ya está anticipándose a este episodio, lo cual se ve reflejado en la caída de los precios, de las acciones y las materias primas. Sin embargo, comentó que puede faltar algo de tiempo para ver la llegada del escenario de recesión a la economía estadounidense. Si la recesión llega a Estados Unidos, pegará de lleno en su vecino y uno de sus principales socios comerciales, México, ya que una recesión implica que se apaga el motor externo de la economía mexicana, que son las exportaciones del campo, las manufactureras y demás remesas. En cuanto a la duración, ésta dependerá del avance de los principales eventos suscitados desde el inicio de este año, como la guerra entre Rusia y Ucrania y la aparición de nuevas variantes de COVID y sus respectivas olas de contagio. Si quieres seguir al tanto de esta incertidumbre en la economía mundial y de México, recuerda seguir este canal y activar la campanita de notificaciones. No cabe duda que la situación económica en las familias mexicanas ha estado bastante complicada y parece que no mejorará pronto. Pero cuéntanos, ¿crees que la situación se ponga aún más difícil? Queremos leerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!